En esta ocasión veremos el tema, las llaves del reino. Bien, cuando los Talmirim de Yahshua estaban en un nivel diferente en la comprensión de varias cosas, Yahshua les dijo que les daría las llaves del reino. En ese momento no comprendieron estas palabras. Asimismo ha pasado, en nuestro caso, al no comprender muchas cosas concernientes a nuestra fidelidad con relación a nuestra creencia. Esto lo hemos comprobado en la medida que hemos salido de nuestra antigua manera de interpretar las Escrituras y ahora que hemos retornado a un entendimiento de las raíces hebreas, tal como nuestro Adón lo transmitió a sus Talmidim. Él no sólo se lo dio a Kefa, como enseña el catolicismo romano. Podemos probar esto mirando lo que se dice un poco más adelante en Mateo 18.18. Además, cuando Shaul viene a Yadushalayim para un juicio sobre los gentiles, no es Kefa el que da el dictamen final, sino Yaacov, hermano de nuestro Mashiach. Y cuando ellos callaron, Yaacov respondió diciendo, Varones y hermanos nuestros, escúchenme. Esto lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 15, verso 13. Pero, ¿qué significan las llaves? Las Escrituras emplean el término llave en sentido figurado para simbolizar autoridad, gobierno y poder. Bien, vamos a leer lo que dice el libro de Mateo, capítulo 16, verso 19, capítulo 18, versos 18 y 19. Y dice así, Bien, para entender lo que Yeshua quiso decirle a Kefa, debemos de entender varios pasajes de las Escrituras. Cuando Eliaquim ascendió a un puesto de confianza y honor, se dice que le pusieron la llave de la casa de David sobre su hombro. El profeta Isaías nos dice lo siguiente, vamos al capítulo 22, verso 20, al verso 22, y dice así. Y en ese día, Bien, en este pasaje, comenzando en el verso 20, parece que Abba Yahweh llamará a Eliaquim y pondrá sobre sus hombros la llave de la casa de David. Este pasaje tiene una profundidad profética y se refiere a nuestro al-Mashiach que vendría, y que él es el significado que examinaremos aquí en este estudio. Además, debe de cumplirse una profecía para el futuro. Pero hay quienes arguyen que como Eliaquim es a quien se le confió las llaves y que como David representa proféticamente a Yeshua, a Kefa se le dijo que le darían las llaves, y es él quien las tiene a manera de Eliaquim. Pero eso es obviar otros textos. Veamos otros más y luego veremos de qué manera Kefa y los Talmidim usaron las llaves. Cuando Eliaquim ascendió a un puesto de confianza y honor, se dice que le pusieron la llave de la casa de David sobre su hombro. En tiempos más recientes, en el Oriente Medio, poner una llave grande sobre el hombro de un hombre, esto indicaba que se trataba de una persona importante o distinguida. Antiguamente, el consejero del rey al que se le encargaban las llaves, podía tener supervisión general de las cámaras reales y también podía decidir respecto a los candidatos para el servicio del rey. En el mensaje a la congregación de Filadelfia, dice que Yeshua tiene la llave de David, y que él es el que abre de modo que nadie cierre y cierra de modo que nadie abra. Y esto lo vemos en el libro de Revelación capítulo 3, versos 7 y 8. Como heredero del pacto davídico para el reino, a Yeshua se le ha encomendado el gobierno de la casa de la fe y la jefatura de Israel. Lucas capítulo 1, versos 32 y 33, dice que por medio de su autoridad, simbolizada por la llave de David, puede abrir o cerrar puertas figurativas, es decir, oportunidades y privilegios. El nombre Eliaquim significa a quien Elohim Yahweh levanta o establece. La palabra hombro es Shechem, que significa el lugar de las cargas como un yugo. Así que ahora tenemos la paráfrasis, él pondrá el yugo sobre el lugar de cargas del que él levanta. Y este yugo es el que abre la casa de David. Lo que él abre, nadie lo cierra y lo que él cierra, nadie puede abrir. Yashua, como heredero del pacto davídico para el reino, se le ha encomendado el gobierno de la casa de la fe y la jefatura de Israel. Bien, vamos al libro de Lucas capítulo 1, versos 32 y 33, y dice... Bien, él también dijo en Juan 14, 6, que él es el camino al padre, por lo tanto, él es el abridor, la llave de la casa de David. Es decir, el Mesías obtuvo esta gloria mediante su obediencia a los mandamientos que es la Torah. Y el Mesías fue levantado y debido a su obediencia le fue dada toda la autoridad. Esta autoridad incluye la llave de la casa de David. Hasta ahora, el foco de nuestra atención ha estado en la obediencia de nuestro Mashiach. Sin embargo, para comprender todo el aspecto del significado de estas llaves, hay que tener claro otros pasajes de las escrituras. Por ejemplo, en Deuteronomio 18, 18, Yahweh dijo que levantaría a un profeta que hablaría todas sus palabras. Y que si la gente no obedecía sus palabras en la boca de aquel que él levantaría, pagarían la penalidad. Nuestro Mashiach dijo que los maestros, escribas y fariseos habían quitado la llave del conocimiento, obstaculizando a aquellos que entrarían al reino. Hizo otra referencia a las llaves cuando dijo a los líderes religiosos versados en la Torah. Vamos al libro de Lucas capítulo 11, verso 52 y dice Pobres de ustedes, maestros de la Torah, porque han quitado la llave del conocimiento. Ustedes mismos no entraron y a los que iban a entrar se lo han impedido. Bien, en el pasado, el Mashiach confrontó a los Perushim y Sedukim, escribas y fariseos, que habían quitado la llave del conocimiento, obstaculizando a aquellos que entrarían al reino, poniendo cargas pesadas expresadas en tradiciones o costumbres impuestas como mandamientos, anulando muchas veces la Torah misma. Sin embargo, esto lo vemos expresado en el presente como si Mashiach estuviese hablando del judaísmo ultraortodoxo, que son los mismos del fariseísmo que han reemplazado la Torah por escritos con ninguna autoría del Ruach HaKodesh, como el Talmud, el Zohar, la Kábala, etc., y que son enseñados como mandatos. En Marcos, capítulo 7, versos 8 y 9, el Mashiach dijo que rechazaron la palabra de Yahweh a fin de mantener sus propias tradiciones. En las últimas frases, el enfoque ha estado en la desobediencia practicada por algunos de los líderes del pueblo. La palabra entrar, que dijo Mashiach en Lucas 11, 52, se refiere a la entrada del reino. Por consiguiente, el que el Mesías empleara la palabra llave en su comentario a Kefa, indicaría que éste tendría el privilegio de dar comienzo a las oportunidades especiales relacionadas con el reino. Bueno, recordemos lo que dijo el profeta Osea. Vamos al libro de Oseas, capítulo 4, verso 6, y dice Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Bien, en Mateo, nuestro Mashiach dijo Miren, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto está en Mateo 16, 6. Más adelante, nuestro Mashiach les aclara la mala comprensión que tuvieron los talmidim de sus palabras en el verso 11 y 12. Vamos a leerlo, dice así ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan? Pero cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, entendieron que no les habló de cuidarse de la levadura del pan, sino más bien de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Fue así entonces que el sustalmidim lograron entender que la intención de Yahshua es que se guardaran de no seguir las doctrinas de los fariseos y de los saduceos. Bien, si se va comprendiendo, mis amados, lo acontecido en el pasado. Nuestro Mashiach deseaba misericordia y no sacrificios. Esta palabra misericordia también significa honor, lealtad y fidelidad, que son la encarnación de la obediencia. En estos pasajes está citando 1 Samuel 15, verso 22, donde dice que Yahweh desea más obediencia que sacrificio. Incluidos en la obediencia están la justicia, la rectitud y la verdad. En el Salmo 89, verso 14, dice que la justicia y el juicio son la base del trono de Yahweh. En Proverbios 21, 3, dice que hacer justicia es más aceptable para Yahweh que sacrificio. En Isaías 9, 7, dice En señal de abundante autoridad y de paz sin límite sobre el trono y el reino de David, para que sea firmemente establecido en justicia y equidad, ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará que suceda esto. Bien, fíjese que el libro del profeta Ezequiel fue escrito aproximadamente entre 400 y 500 años después de la muerte de David. Es entonces que vemos que el nombre David, como se usa aquí, es un símbolo o sombra profética de Mashiach. Y la casa de David representa a todos los que caminan en las instrucciones, o sea, la Torah de Abayahue. Ciertamente, los fariseos y los saduceos ya estaban enseñando la Torah de Moshe y la Teshuvah. Sin embargo, cerraban el conocimiento al Malhut para así mantenerlos alejados de nuestro Mesías. Sabemos por las Escrituras que este fue realmente el caso. Evitaban la comprensión de las Escrituras para que así no vieran a nuestro Mesías en medio de ellos y lo siguieran. Lo segundo que estaban haciendo era hacer que la gente cometiese transgresiones. Y lo hicieron agregando tradiciones y costumbres como leyes, muchas de las cuales estaban en contradicción con la Torah de Abayahue. Es por esta razón que en más de una ocasión, Yahshua los acusó de extraviar a las personas con sus enseñanzas. Bien, vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versos del 9 al 13, y dice, Y añadió, Bien, esta es la razón por la que Él retiró la autoridad de ellos, quitando todo yugo pesado impuesto en las personas, y ahora permite a sus seguidores tomar sus propias decisiones basadas en la obediencia única y exclusivamente a la Torah de Abayahue, siendo que el mismo Yahshua es la Dabar de Yahweh. La Torah manifiesta en su propio ser. Ahora veamos lo que dice Lucas, capítulo 11, versos del 52 al 54. Pobres de ustedes, maestros de la Torah, porque han quitado la llave del conocimiento, ustedes mismos no entraron y a los que iban a entrar se los han impedido. Cuando salió de ahí, los escribas y los fariseos comenzaron a presionarlo mucho y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, acechándolo para poder acusarlo por algo que dijera. Bien, recordemos lo que Yahshua le dijo a Kepha. También te digo esto, Tú eres Kepha y sobre esta roca yo construiré mi asamblea y las puertas del Sheol no podrán vencerla. Esto está en Mateo, capítulo 16, verso 19. En verdad les digo que todo lo que ustedes prohíban en la tierra habrá sido prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra habrá sido permitido en el cielo. Mateo 18, 18. De estos dos versos vemos no sólo que se menciona a Kepha, sino que una vez que las llaves del conocimiento han sido retiradas, sus tal Midim tienen la autoridad para atar y aflojar y no necesitan someterse a nadie más que a Abba Yahweh y a Yahshua como Dabar y Mashiach. ¿Qué significa esto? Encontramos muchas enseñanzas que dicen que ahora tienen el derecho de hacer reglas y que estas reglas serán honradas en el cielo. ¿Cuál es la implicación de todo esto? Esto simplemente significa que nuestra comprensión actual de que una autoridad terrenal puede hacer nuevas reglas que serán honradas en el cielo es incorrecta. Lo que Yahshua les enseñó es que el Abba Kadoch instruirá a un grupo de personas, o sea, sadik, por medio del Ruach Hakodesh, sobre cómo deben guiar al pueblo de creyentes. Si lo miramos de esta manera, primero en el cielo y luego en la tierra. De esta manera está completamente alineado con la oración que nuestro Mashiach enseñó a sus tal Midim. El atar y desatar se refiere así a la autoridad de los tal Midim de Yahshua para establecer nuevas reglas para el gobierno comunal, siempre basados en la Torah de nuestro Abba Yahweh. De esa forma podrían ser la autoridad en la tierra para guiar a la comunidad a seguir su camino como máxima autoridad. Esto se les confió porque cumplían ciertos criterios, tales como ser hombres justos y haber sido instruidos por el mismo Mesías en el camino de la Torah, el cual, al no estar lleno de las tradiciones de los fariseos, los eligió, los entrenó, y una vez que alcanzaron un nivel específico de madurez, él los nombró como sus agentes en la tierra con autoridad dada por el Ruach Hakodesh de Yahweh, y esto lo vimos en el estudio pasado. A diferencia de los líderes religiosos de aquel tiempo, no sólo Kefa, sino los otros tal Midim, sí se valieron del conocimiento y de la autoridad provista por el Ruach Hakodesh de Yahweh, para ayudar a otras personas a entrar en el reino, y lo hicieron en varias ocasiones señaladas. Bien, ¿de qué manera usaron los tal Midim las llaves? La primera fue en Shavot, cuando bajo inspiración reveló ante una multitud de personas que Yahweh Elohim había resucitado a Yahshua, y lo había puesto a su propia diestra en los cielos, y que éste había derramado su Ruach sobre sus discípulos congregados desde esa posición real. Como resultado de este conocimiento, y por su respuesta al llamamiento de Kefa, al decirles, arrepiéntanse y sumérjanse cada uno de ustedes en el nombre de Mashiach Yahshua para perdón de sus pecados, y recibirán la dádiva gratuita del Ruach Hakodesh. Unos 3.000 judíos y conversos al judaísmo decidieron hacerse miembros en perspectiva del reino de Yahweh. A este primer grupo le siguieron otros miembros del pueblo que imitaron su ejemplo, y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versos del 1 al 41. Una segunda ocasión fue cuando enviaron a Kefa y a Yochanan a los samaritanos, que aunque habían sido bautizados, no habían recibido el Ruach Hakodesh. Una vez entre ellos, los dos emisarios oraron, y se pusieron a imponerles las manos, y aquellos talmidín recibieron el Ruach de Abba Yahweh, y esto lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 14 al 17. La tercera ocasión en que se dirigió a Kefa, de manera especial con el fin de extender a otras personas los privilegios propios de los herederos del reino, se produjo cuando Yahweh le envió a la casa de un gentil llamado Cornelio, un centurión romano. Por revelación divina, Kefa puso de manifiesto la imparcialidad de Abba Yahweh con relación a los judíos y los gentiles, e indicó que si la gente de las naciones temía a Yahweh y obraba justicia, podía ser tan aceptable a Yahweh como los judíos. Mientras Kefa exponía este conocimiento a los gentiles, el Ruach Hakodesh cayó sobre todos ellos. A continuación fueron bautizados y así llegaron a ser los primeros miembros gentiles en perspectiva del reino de Yahweh. A partir de entonces permanecería abierta para los creyentes gentiles extranjeros la oportunidad de llegar a formar parte de la congregación de Abba Yahweh. Y esto lo podemos ver en Hechos, capítulo 10, versos del 1 al 48, y capítulo 15, versos 7 y 9. ¿Pero cómo podemos estar seguros que los Talmidim tenían autoridad para esto? En el libro de Hechos de los Emisarios vemos evidencia escritural de que los Talmidim de Yahshua usan esa autoridad en el concilio de Yerushalayim. Y esto está en el capítulo 15 y vemos que toman una decisión sobre la necesidad de que los creyentes gentiles se conviertan. Vemos que a pesar de que Shaul era fariseo no acudió al Sanedrín por un fallo. Más bien fue donde los emisarios y ancianos de Yahshua que se encontraban en Yerushalayim, esto es incluso después de que los Perushim o fariseos claramente dictaminaron que los creyentes gentiles debían de convertirse. Otro buen ejemplo de cómo se los llevó a tomar las decisiones se puede encontrar en estos versos de las Escrituras. Bien, vamos al libro de Hechos capítulo 13 versos del 1 al 4 y dice Había entonces en la comunidad que estaba en Antioquía unos profetas y maestros Barnaba, Shimón, llamado el Negro, Lucio de Sirene, Menájem, que se había criado con el tetrarca Herodes y Shaul. Mientras ellos ministraban a Yahweh y ayunaban, el Espíritu de Santidad dijo Apártenme a Barnaba y a Shaul para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu de Santidad, bajaron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Bien, podemos ver entonces que piden guía mediante la oración y el ayuno antes de tomar decisiones. Por lo tanto, siguen el principio de la primera decisión o autoridad en el cielo y luego en la tierra. También vemos que los emisarios envían personas para realizar ciertas misiones para el reino de los cielos. Ahora, cuando los Sheleahim que estaban en Yerushalayim oyeron que Samaria había recibido la palabra de Yahweh, les enviaron a Kefah y a Yohanan, los cuales, habiendo llegado, hicieron tefila por ellos para que recibieran el Ruaj HaKodesh. Y esto lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 14 y 15. Por lo tanto, es claro que a partir de estos ejemplos que los emisarios y los ancianos comenzaron a tomar decisiones por sí mismos. No se sometieron a la autoridad del Sanedrín por más tiempo. Así como hoy día, no debemos someternos a las tradiciones rabínicas, menos aún si están en contra de la Torah y de las palabras de nuestro Mashiach, Yahshua. Bien, Mateo se puede traducir con exactitud gramatical. Cualquier cosa que ates sobre la tierra será la cosa atada en los cielos. Y cualquier cosa que desates sobre la tierra será la cosa desatada en los cielos. Y esto lo vemos en Mateo, capítulo 16, verso 19. Por ello, algunas versiones dicen lo siguiente. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Lo que tú no permitas en la tierra no ha de ser permitido en el cielo. Y lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Dado que Shaul fue el que siguió con la predicación a las naciones y también otros textos explican con claridad que el verdadero cabeza de la congregación continuaría siendo Yahshua. Es obvio que su promesa a Kefa no significaba que este emisario dictaría sobre los demás lo que debería desatarse o no, sino que más bien se le utilizaría como instrumento para abrir o desatar cosas que ya estaban determinadas de antemano en los cielos. Bien, ¿qué podemos sacar como conclusión de este estudio? Bien, número uno. Yahshua tomó las llaves del Malhut Shamaín o Reino de los Cielos de los fariseos, saduceos y escribas por lo que estaban haciendo. Después de que Kefa reconoció a Yahshua como el Mashiach, Yahshua les entregó a sus tal Midim la autoridad en la tierra para establecer reglas para la vida comunitaria y que estuvieran apegadas a la Torah. Número tres. El fundamento o piedra angular de la asamblea o congregación no es Kefa, sino Yahshua, el Ben Ha'adam, Ben Elohim, la Kabod, la Shehina de Yahweh. Kefa no es la piedra, sino Yahshua, Hamashiach, Baruch Hashem. Número cuatro. A los emisarios se les dio la autoridad de atar o desatar en la tierra lo que ya había sido limitado o aflojado en los cielos. Número cinco. Los emisarios usaron esta autoridad para tomar su propio fallo y no someterse al Sanedrín ni a ningún otro concilio religioso. Número seis. Las decisiones que tomaron estuvieron en línea con las escrituras, o sea, con la Torah, y ayunaron y oraron antes de tomar estas decisiones. Y número siete. Como seguidores de Yahshua se espera que nosotros nos sometamos a nuestro Abayahue. Todos hemos pecado. Todos nosotros. Por lo tanto, necesitamos volver a Abayahue y sus mandamientos. En los siguientes versos vemos el enfoque de lo que Yahweh y Mashiach y Yahshua esperan de nosotros. Vamos al libro de Revelación capítulo 21 versos 9 y 10 y ahí se nos dice que la novia, la esposa del Cordero es una ciudad. En Revelación 22 14 se nos dice que los únicos que pueden entrar en la ciudad y tener autoridad sobre el árbol de la vida son aquellos que cumplen los mandamientos de Yahweh. En Mateo 11 29 nuestro Mashiach nos dice que tomemos su yugo y aprendamos de él. En Primera de Corintios 11 1 el emisario Shaul o apóstol Pablo nos dice que lo imitemos como él imita a Mashiach. Nuevo en Primera de Juan capítulo 2 verso 6 se nos dice que cualquiera que permanezca en Mashiach debe caminar como lo hizo él. En Primera de Juan capítulo 3 verso 4 se nos dice que la transgresión de la Torah es pecado. Y en Primera de Juan capítulo 5 verso 3 se nos dice que el amor de Yahweh es guardar sus mandamientos y no son gravosos. Bien, hemos visto que la implicación de la llave de la casa de David guardaba perfecta relación con el conocimiento y autoridad. El conocimiento y autoridad es para la restauración de la casa de Israel y de la casa de Yahudá la cual está en seguir los mandamientos de la Torah de Yahweh. Y no en obedecer las tradiciones y costumbres que enseñan los hombres enseñando como mandamientos. Nuestro Mashiach hizo todas las cosas que complacieron a nuestro Abayahue. Y esto lo vamos a ver en el libro de Juan capítulo 8 verso 29 y dice así Porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Bien, nuestro Mashiach es nuestro ejemplo. Hagamos entonces lo que él nos enseñó a hacer. Gracias.